Estamos acá en Medrano, trabajando en Medrano al 250, ¿sí? Estamos en la casa de Raquel, que es la dueña de esta vivienda donde nos encontramos ahora, Sergio, porque ayer, digamos, en la madrugada de hoy, cerca entre las, ya cerca de la una de la mañana, más o menos, personas vinieron hacia su ventana, que da la calle justo su habitación, estaban intentando prender fuego a la ventana, ¿sí? Van a dar las imágenes en tu línea directa, porque gracias a Dios tenemos que decir, Jorge, que no pasó a mayores, ¿sí? Porque Raquel justo escuchó ruido, Raquel se levanta, ¿sí? Al escuchar esos ruidos, se asoma y ve dos personas aproximadamente que estaban prendiendo fuego, ella hasta vio el fuego y todo, así que imagínate. Pero, Jorge, acá te paso con Raquel, así ella nos relata, nos cuenta más en detalle. Hola, Raquel, buen día, Jorge Lissetti la saluda, ¿cómo le va? Sí, acá estamos medio con problemas. ¿Qué le pasó? Cuénteme en detalle, ¿usted que vive sola, con un familiar, con la familia completa? Yo vivo con Vivi y con Adrián, mi hija y mi hijo adoptivo. Ajá. Y anoche cuando pasaba esto, Adrián estaba levantado y miró también, como se habían perdido, era como un pastel, un pastel, de un lado en rojo y del otro lado blanco, y estaban ardiendo del lado de abajo. ¿Usted es la mamá de Vivi? Sí. Ah, bien, bien, para ubicarnos en el lugar. Estamos hablando exactamente frente al tanque de agua corriente. Sí, sí. Ajá. ¿Y qué fue lo que encontró usted? Había los papeles que estaban puestos contra su ventana, ¿cómo fue el tema? Estaban pasados, porque yo tengo rejas, uno de un lado, pasaba para el lado de adentro con la reja, uno en color blanco y otro en color rojo, el papel es grande. Ajá. ¿Y qué significan esos colores? ¿Tienen alguna...? No sé, no sé. No sé qué significa eso. ¿Y usted alcanzó a ver a las personas? Yo vi a uno que salió para el lado de los bomberos, que dijo, no, por eso no nos escucha nadie, no andan, están todos durmiendo, fue lo único que dijo. Ajá. Pero los otros no hablaban. ¿Y usted qué cree que... cuál puede haber sido el motivo de esta circunstancia que le tocó vivir? Yo no tengo ningún motivo. Claro. De evitar que no. Claro, claro. Y... Y... ¿Usted descubre eso y se apaga enseguida, enseguida, o lo apagan ustedes, o... ¿O directamente lo se empezó a producir? No, no, lo sacaron. Cuando yo le dije que están haciendo ustedes, lo sacaron, hicieron al costado, se ve que lo guardaron. Ajá. No, no, no dejaron nada. Pero bueno, por suerte, por ahí nuestros docentes no lo pueden ver, pero nosotros estuvimos viendo las fotos y las cortinas suyas son metálicas, o sea que también eso hace que sea menos propenso a que se inicie un fuego más rápido. Sí, sí, sí. Se iba a prender fuera igual porque por la red, en la ventana iba a entrar el fuego, iba a ser, ¿no? Pero ya no era más tan fácil porque la ventana no se prende. Bueno, entre todos los males fue el menor, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, le agradezco esta gentileza de habernos atendido ahí a Claudia. Y amable. Y ojalá que no se vuelva a repetir un hecho de esta circunstancia, señora. Esperemos que no. Muchas gracias. No, por favor. Bueno. Bueno, Jorge, a ver, vamos a describir un poco la ventana acá de Raquel. Ella, como bien decía, es un ventanal, sí, medianamente grande, no es una ventana chica tampoco. Tiene rejas, sí, es una ventana estilo americana, de metal. Y así que, bueno, gracias a eso no pasó a mayores. Pero también tenemos que decir que el otro lado, lo que es la habitación, o imagínate que estas persianas tienen aire, así que podría haber pasado a mayores porque ella tiene sus camas y sus tullones, imagínate, ¿no? Cortina y esto. Bueno, por suerte escuchó las ruidas y alcanzó a ver a estas personas. Y ella, desde adentro, en ningún momento salieron afuera con Viviana, ni nadie salió afuera por las dudas, ¿no? Pero desde adentro ellas decían, ¿qué están haciendo? Salgan de acá. Bueno, Raquel, como recién relataba, ¿no? Decían eso, uno salió para la área de los bomberos, el otro hacia lo que es la calle Sainz. Nosotros nos preguntábamos ahí en comisaría si estas cámaras andan, que es la que está justo en Medrano y Sainz, y la cámara esta no anda, ¿sí? No funciona. Sí, bomberos voluntarios en el cuartel tienen cámaras, pero bueno, están justo en lo que es el perímetro de ellas, las cámaras enfocando, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, Viviana hizo ayer mismo, hizo la denuncia en comisaría. Las conocemos todos, a Viviana Gabilondo. Como decía Jorge, a ellas no es la primera vez que denuncian, también han denunciado 13 intentos de robos en su casa, que le han hecho, ha sacado elementos desde su patio. Hemos venido a hacer el móvil acá con ellas. A ver, está su mamá Raquel, Vivi y su hermano. Son gente muy buena, todo el barrio los conoce, y que le hagan esto es la verdad, es pura maldad, ¿no? Que gracias a Dios no pasamos yo. Está bien. ¿Hay lugares de diversión nocturna los domingos? Sí, sí, justo en la esquina, en las esquinas de intersecciones de San Mediano, hay un conocido pub que siempre, viernes y lo que es madrugada ya el domingo, abren sus puertas. Está bien, pero esto aconteció en la madrugada de hoy, domingo. Claro, eso fue la madrugada de hoy. Está bien. Pasado la madrugada de hoy, ¿no? O sea que no podemos relacionar lo del lugar de esparcimiento con este hecho, porque estaba cerrado anoche y domingo. Claro, sí, sí, los domingos sí está cerrado, sí. Lo que es el local de la esquina abren los viernes, y ya está madrugada de sábado, y bueno, sábado, madrugada de domingo, ¿no? Que, bueno, se disparan. Te digo que ya estuve recorriendo todo lo que es la noticulidad de este fin de semana por diferentes boliches del centro, también este que es acá cerca, el de la esquina Sáenz. Y este, el que está acá en la esquina, tiene muchísima seguridad, que nosotros le llamamos patólicas en la esquina. Si ocurre una pelea o algo, las disparamos enseguida. Había patrullaje en lo que fue este fin de semana, la madrugada. Vi bien cargada en el tema del recorrido de lo que fue este fin de semana, Jorge. Así que, bueno, sí, pero no tenemos que vincular, digamos, de lo que le pasó acá a Viviana, a su familia, con el local, ¿no? Muy bien, Claudia. Muy buena tu contacto. Y nos estaremos en una nueva posibilidad de contactarnos con otra información. Hasta luego, Claudia. Perfecto, hasta luego. Muy bien. Cerramos entonces el móvil. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.